La Feria de Productos Navideños como Musgos, que se desarrollaba en los jirones Marañón, Guangomar, Camazonas, Mantaro y Piura, no se dará este año ante la emergencia sanitaria, por la seguridad y salud de los comerciantes y los compradores. Sí, estamos estableciendo el comercio de la Feria Navideña en cuatro puntos vitales dentro del distrito de Huancayo, con los cuales esperamos atender a un ciclado de 700 personas aproximadamente. Con ello podemos descongestionar la zona céntrica y poder establecer comercios más regulados y justos dentro del distrito de Huancayo. El gerente de Promoción de Economía y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Eric Prudensi, precisó que son 300 comerciantes que trabajaban en esas áreas hasta el año pasado. Sí, esperamos que esta semana ya tengamos los espacios habilitados con la afinidad de poder ya a Huancayo demostrarle que hay una intención de esta gestión de parte del señor alcalde para poder darles y brindarles facilidades a los comerciantes regulares y que puedan seguir generando economía sana. Quienes han pedido formalizarse a su despacho para hacer uso de estos espacios públicos, lo cual se evalúa si pueda cumplir con este petitorio. Básicamente ese es el compromiso que tenemos ante la población y también que el MINSA nos está exigiendo con la afinidad de poder establecer espacios seguros de comercio regulado. Podemos encontrar canchones, cocheras por ejemplo, en los cuales también se están dando para el uso y también podrían darse para esta actividad. Ante la consulta con los vecinos se busca alternativas como la utilización de cocheras o espacios amplios para que los comerciantes ocupen dichos ambientes. El incidir en la apertura de una calle para la feria violaría totalmente lo que es el acuerdo que se tiene. No se puede cerrar una calle para hacer un comercio de esa forma y eso es básicamente lo que queremos que la población entienda. Sabemos que existe necesidad pero no se puede cerrar una calle. Y así evitan estar en las calles y se pueda cumplir con los protocolos de bioseguridad.